Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. El hecho de que esté enfrente a esta pantalla es para mí un gran honor. Muchísimas gracias. Hoy disfrutaremos del arte topiario, del arte 100% natural con plantas, con árboles, el arte de moldear frutas y el arte del paisajismo. El arte topiario consiste en dar formas artísticas a las plantas. Armamos la figura que deseamos con varillas, alambre y malla. Para esta figura preparamos cuatro pinos y los forramos en plástico para meter luego el esqueleto allí. De aquí en adelante solo es podar siguiendo el contorno de la malla. Las obras más espectaculares de arte topiario generalmente se hacen en el sitio mismo y se mantienen cuidándose, podándose para darle las formas que uno desea. Observen detenidamente estos hermosos trabajos de arte con todo tipo de plantas. El canal Arte con Todo existe gracias a ustedes, pero los necesitamos suscritos Soberano Peso. Es totalmente gratis. Suscríbanse ahora. ¡Gracias! 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 Un arte 100% natural es el de las orquídeas, a veces con formas de animales y otras como humanoides. Estas son las flores más espectaculares del reino vegetal. A esta primera se le conoce como orquídea abeja. Esta curiosa forma incita al abeja macho a fecundarla, pero termina espolinizándola. A continuación la orquídea con cara de mono y dientes de Drácula. ¡Obsérvenla! Esta es la orquídea calamar, aunque en Belice le dicen la orquídea negra. Esta se conoce como orquídea pato volador. A esta hermosura la conocen como orquídea mariposa. Con ustedes la orquídea garza o de flecos. A esta extraña flor se le conoce como orquídea mosca. Conozcan la orquídea paloma o flor del Espíritu Santo. Observen bien la orquídea burro. ¡Gracias! A esta variedad se le asignan varios nombres, pero el más original es orquídea testículo por su forma humanoide. Continúen viendo este video porque vienen verdaderas obras de arte con todo tipo de plantas. Este es el árbol del tule. Se encuentra en Oaxaca, México. Este es uno de los árboles creados por Axel Erlandson. Este de extraño tallo es el pino Bristolcomb, en el sureste de Estados Unidos. De este extraño bosque de 400 pinos en Polonia, nadie hasta ahora da explicación del por qué se deformaron. Esta descomunal secuoya de más de 100 metros de altura es una de las tantas que hay en la Sierra Nevada en California, Estados Unidos. Este es el llamado árbol de dragón que se encuentra en la isla Socrota, en los alrededores del océano Índico. Aparte de su raro aspecto, es llamado así porque de él brota un líquido rojo como sangre. Este es el famosísimo eucalipto arcoiris. A medida que envejece, más vívidos son sus colores. Estos son otros de los que creó don Axel Erlandson. Cada vez toma más fuerza el arte de moldear frutas iniciado por los japoneses con sus sandías cuadradas. Ahora asómbrese con verdaderas obras de arte con todo tipo de plantas, como este cultivo de lavanda en Francia. Las colinas rosas de Takinobo, en Japón. El bosque de bambú de Sagano, en Kioto, Japón. El túnel del amor en Cleván, Ucrania. Impresionante cuadro de tulipanes en Holanda. Vean los cultivos de canola y té en la China. Disfrutemos a continuación de verdaderas obras de arte con todo tipo de plantas convertidas en túneles o alamedas. Muchísimas personas me preguntan en la calle, ¿cómo hacen para verse los videos de arte con todo que ya han pasado? Ustedes pueden verlos en cualquier momento, no se van a bajar de la red. Pero necesitamos que ustedes estén suscritos para que los vean cuantas veces deseen. Son hermosos e inspiradores realmente. Si los han perdido, no se preocupen. Vuelvanlos a ver incluso si quieren repetirlos. Las veces que quieran. Pero no se olviden suscribirse y compártanlo en las redes si les gustan los contenidos. Gracias. Si alguno de ustedes ha estado físicamente en alguno de estos hermosos lugares, gracias por comentarnos sus experiencias. No se olviden suscribirse. Háganlo de una vez. Gracias. Aún estamos muy lejos de los mil suscriptores, pero de todas maneras les agradezco muchísimo que hayan visto el video hasta este punto. Gracias. Gracias.